Estaba pensándote. ¿Qué voy a estar pensando? Un día así naciste vos. No entiendo por qué me tuviste. Tenías 15 años nada más. ¿Puedes explicar cómo hacías para llegar hasta ahí arriba? Hacelo ahora, a ver. Ni loca. Tengo hambre. ¿Vamos? Hijo, no entiendo lo de comprar porro. Es que, Blondi, tenés que abrir la cabeza a cosas nuevas. Hace 20 años estás fumando el mismo porro cosechado en el balcón de casa. Es ilegal eso que hacés. ¿Sabías, no? Ilegal es tu cuero cabelludo. Toma, guardate. ¿Qué hace una torta cruda en el horno? Blondi, ¿le prendiste el horno? No, parece que no. A veces pienso si no te sentís un poco sola. Tranquilo, rey. Que por el momento no hay ningún padrastro en el horizonte. Vas a seguir siendo el macho alfa de la casa. Macho alfa, rey de la casa. ¿A vos le diste una plata a Mirko para algo? Me preguntó por su padre. ¿Qué? ¿Habrá aparecido el padre? ¿Vos decís que el padre le dio la plata? ¿El padre? Esa rata. ¿Estás bien? ¿Está todo bien con él? ¿Todo bien? Parece que Tina fue al trabajo, pero nunca llegó a la oficina. No entró. Bueno, acá están las cosas de patín, fútbol y pijamada. ¿Y se quedan a dormir? ¿Martina? Decime dónde estás. No estoy muy segura. Es una comunidad. Me tengo que ir. No lo puedo creer. ¿A vos te pasó alguna vez que no tenías ganas de verlo a Mirko? Nunca. ¿Ya se lo dijiste? No sé cómo decirle. Soy Corina, la mamá de Cata. ¿Cómo estás? Y la verdad un poco preocupada porque Cata no vino a casa. ¿Está acá? Hubo una fiesta ayer acá. ¿Hay algún adulto? ¿Acá?